en este vídeo voy a mostrarte cómo podemos modificar el diseño de nuestra página de blog actualmente tenemos un blog en formato vertical como lo vemos acá yo me encargué de publicar dos noticias más a la que teníamos si y van por orden voy a actualizar porque había publicado otro más y aparece ya tenemos una dos tres y tres noticias que pasa aparecen en un formato vertical pero si quisiéramos modificar este tipo de diseño por ejemplo un estilo parrilla como el que presenta acá divi en dentro de este artículo donde muestra las opciones de blog vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer si para empezar este formato diseño viene predefinido desde que ustedes al momento de que entraron en ajustes lectura seleccionamos que la página de entradas es la página de blog si que tendríamos que hacer para modificar este diseño lo primero es deshacer esta configuración es decir que en vez de decirle que la página entrase blog dejarlo en ninguna página vamos a guardar cambios y cuando vaya a actualizar la página de blog vamos a ver que no hay absolutamente nada esto no quiere decir que se perdieron las entradas no quiere decir que se borraron tranquilos que no tiene nada que ver con eso bien una vez que hicimos esto el siguiente paso es voy a ir a páginas todas las páginas voy a ingresar a la página de blog y voy a utilizar el constructor divi actualmente la página de blog está vacía si y voy a utilizar el constructor divi vamos a hacer clic y vamos a irnos a trabajar con vamos a ver elegir diseño podríamos hacerlo también ya que estamos trabajamos de esta manera voy a elegir yo estuve trabajando con esto y vamos a ver que acá hay uno que es el formato blog entonces voy a seleccionarlo voy a usar este layout lo voy a importar y vamos a ver de qué manera hacemos que las entradas nos aparezcan desde en ese formato de parrilla así vamos a ir a construir de la parte delantera y vamos a ver qué es lo que tenemos la combinación gorro camiseta como que no va mucho pero bueno todo es por no peinarme vale tenemos ven lo que pasa acá tenemos un formato mucho más visual y moderno que un formato vertical simple entonces cómo funciona este módulo esto es un módulo principalmente este módulo es el módulo de blog ven que lo que me dice es por ejemplo qué tipo de contenido quiero compartir en este caso elijo entradas categorías incluidas puedo seleccionar absolutamente todas las categorías formato de fecha mostrar extracto utilizar extractos los extractos sería el resumen previo de la noticia vamos a ir acá al diseño tenemos rejilla o ancho completo ancho completo es muy similar a lo que teníamos antes por lo cual en este caso yo recomiendo que si quieren hacer algo un poquito más atractivo visualmente utilizar el formato rejilla así podemos habilitar esto superposición de imagen que hace esto de aquí este efecto vale y ahí tienen más configuraciones pero básicamente quiero que vean cómo utilizar el formato rejilla le voy a dar obviamente si vieron anteriores vídeos ya saben cómo modificar estos textos acá podría poner vamos a hacer así vamos a poner blog y eventos por poner algo y ahí ya tenemos nuestro blog nuestro bueno esto lo podríamos sacar esto lo podríamos sacar vamos a hacer así y ahí ya tendríamos nuestro blog entonces una vez que lo tengo le doy a salir del constructor visual voy a guardar y salir obviamente para que los cambios se hagan efectivos y vamos a ver que ahora si voy al apartado blog tenemos este formato que desde mi punto de vista queda mucho más atractivo que el otro y si alguien quiere leer una noticia básicamente lo que tiene que hacer es clic e ingresa en la noticia donde ahí sí se va a presentar de forma vertical con la barra lateral que habíamos definido por medio de los widgets así que muy sencillo como tener un blog mucho más visual y mucho más atractivo la parrilla se va a ir ubicando en este caso son tres columnas es decir van a ir en orden cronológico como siempre y añadiendose debajo perdón arriba lo más nuevo arriba lo más antiguo debajo y de esa manera tenemos configurado nuestro blog con un formato parrilla nada más muy sencillo el que quiere lo prueba nos vemos